Estaba de un humor oscuro, los días previos a ser hallado muerto la semana pasada en un hotel de lujo de Kaisersberg, al noreste de Francia. Quien lo confesó fue su madre, Gladys Bourdain, en base a lo que le dijo un amigo cercano al famoso chef y crítico gastronómico. Sin embargo, la mujer asegura que su hijo sobre lo que estaba planeando. Él es absolutamente que yo hubiera imaginado que podía hacer algo como esto, le dijo Gladys al diario The New York Times, donde trabajó durante muchos años como editora. Éxito más allá de sus sueños más salvajes, dinero más allá de sus sueños más descabellados, continuó Gladys. El viernes, Bourdain fue hallado muerto por su amigo íntimo y colega francés Eric Ripper, en su habitación de hotel de lujo Le Chambarde en Kaisersberg. Había llegado a Francia para grabar el programa, Parts Unknown, que se emite por la CNN. Fue la propia cadena estadounidense la que anunció su muerte y confirmó que se trató de un suicidio. Durante el fin de semana se conocieron más detalles de la escena en que fue encontrado el cuerpo de Bourdain y todas las pericias ratifican que el chef y conductor se quitó la vida. No hay ningún elemento que nos haga sospechar que alguien entró a la habitación. Nada hace suponer la intervención de un tercero, indicó el fiscal Christian de Roquigny, y agregó que un experto médico llegó a la conclusión de que no había signos de violencia en el cuerpo del estadounidense de 61 años. Al conocerse la noticia de la muerte de Bourdain, se replicaron los desde todo el mundo, en la puerta del que fuera su restaurante de Nueva York, Brasseril Esayes, cerrado desde 2016. Fuiste amado y serás profundamente extrañado, o, gracias por darnos una visión respetuosa de la gente de Palestina, Libia e Irán. Uniste a las personas, son algunos de los mensajes de puño y letra que dejó la gente. El dolor se sintió también en el restaurante de Vietnam donde Bourdain cenó con Barack Obama para su programa. Ambos compartieron en 2016 allí un simple plato de fideos y cerdo, además rollitos de primavera, una cena de 6 dólares cuyas fotos se hicieron virales. Me ha sorprendido y entristecido la noticia de su muerte afirmó a la FP Nguyen THINGA, copropietario del restaurante, Bourdain era una persona, le encantaba la comida vietnamita. En tanto su pareja, la actriz italiana Asia Argento, 42 quien lo había conocido durante la grabación de un show de TV en 2016, no volvió a expresarse tras el comunicado que difundió el mismo viernes. Su brillante y audaz espíritu tocó e inspiró a muchos, y su generosidad no conocía límites, escribió en Twitter.